parceritos parceritos muy pero muy pero muy buenos días los saludos de las costas del meta enfrente con santa rosalía bichada y aquí en bocas del pauto parceros los salud les envío un abrazo muy pero muy especial a todos ustedes por siempre estar aquí viendo los vídeos gracias parceritos hoy ahorita iniciamos el segundo día de la de esta hermosa pesca entonces parceros espero me acompañan en esta travesía y muchachos y vámonos a pescar muchachos que viene la segunda parte más recargada está bien nos fuimos a la vela y vela y esto es una técnica para hacer lo que se usa en el río para pescar para lo que es pesca o qué bonita es hasta esa cucha a ver a barcelos esta hermosa cucha esta hermosura no no muy hermosa iniciamos muy bien nuestro primer lance de pesca así que parceritos pendientes que ya les empiezo a mostrar una faena de pesca muy bonita vamos a revisar este anzuelo que tenemos aquí que pusimos anoche hay pescado ya sabemos vea pero pero perrito 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 hágale suave es que hoy un cajarrito vea mi yo un cajaro yo un cajaro y otro vídeo caro pero el tercero yo era yo un cajaro bien John que bien venga a ver otro cajarrito mire ahí subiendo a cajarrito pequeño ya hemos ya hemos atrapado tres y allá mi 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 magualo está a sereno todavía está despertando vino como la punta un tungo bueno vamos a hacer la liberación de este cajarrito así hermosamente animalito tan hermoso parceros vea un cajarrito muy lindo muy hermoso este cajaro bueno parceros vamos a hacer la liberación de este niño lindo y dale un besito mano dale un besito eso de John cajaro de John cajaro mano bien parcero bien iniciamos muy bien este segundo día de pesca ya hemos tenido dos especies muy hermosas vamos a ver hoy con bendición de dios nos va a ir muy bien parceros vamos a ver roguémosle a mi diosito para que nos vaya muy bien parceritos ustedes ya saben parceros no olviden suscribirse en el canal de pesca vamos nos pueden encontrar en todas las redes sociales un abrazo para todos y ya saben muchachos pendientes que esta aventura continúa bueno parceros mire vamos a revisar nuestro segundo y tenemos pez tenemos pescado uy mucho barbianchote parceros wow wow mucha pata barbiancho venga a ver parceros uy mucho barbiancho tan guajadito mano esa palanca barbiancho uy marica que pena y se la mando toda mire parceros este lujo de barbiancho gracias a mi dios maravilla de barbiancho yo sabía que él nos tenía una sorpresa muy hermosa hoy gracias diosito gracias vea uy parceros otro otro tenemos otro pescadito no sabemos que es todo el pescado esta profundo mano mire parceros tenemos otro pescadito no sabemos que es todavía si uy 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 que es que es que es será mariancho si es un mariancho ya lo vieron uy está uy está vivito mano uy 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 para donde sáquelo 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 échelo 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 ay se soltó mano está un poquitico más grande bueno parceros esa es la pesca mire esa es la aquí continuamos en nuestra aventura nuestro segundo día de pesca parcero bienvenido gracias a mi una pesquita por allí al río una pesquita artesanal porque pues ustedes saben parceros que es muy importante manejar ese tipo de trabajos por aquí en la orilla del río es muy normal pero sin embargo quiero que vean este espectacular desayuno que nos dieron vean caldito de costilla miren mi niño se me da no ahora si se me da a flacar hermano se me da a flacar si eres ganado ya parceros aquí ya estamos en el departamento del fichada vamos ya llevamos los suministros para estos días para hacer unas compras compramos unos pollitos y unas cosas vean fuimos quiero mostrarles esta técnica que se usa aquí en el río meta que consiste en lanzar una cuerda muy delgadita y hacerle este movimiento que la plomada suba y baje para cazar este tipo de pez el que él acaba de atrapar sáquelo rápido 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 eso sean eso miren muy lindo así se llaman arrímenlo para acá que esta carnada la usamos este pez lo usamos como carnada eso se llaman cuchillas parece una anguila eléctrica pero no producen electricidad vea tan bonito que hacen bien muy bien y se casan de esta manera se tira con una plomadita y se le hace este movimiento y ahí obtienen esta carnada listo parceros vamos a hacerlejos para guindar hoy bueno parceritos como lo acaban de ver esta mañana les expliqué un poco sobre la tarea que hace mi amigo Yesid aquí en las orillas del río Meta con fronteras allí con Santa Rosalía Bichada entonces parceros quería mostrarles un poco sobre la pesca del hombre y mi hermano para mí es un muy buen trabajo el que él hace y a mí lo felicito de verdad que que es un buen trabajo el que él hace pues porque vende su pescadito y es el modo de sustituir entonces parceros pendientes del video no olviden suscribirse al canal y compartir los videos muy importante para nosotros un abrazo para todos y esto continúa parceros vamos amigo bueno parceritos miren la técnica de cómo es una cuerda con varios anzuelos y carnada y con una voy a la final uy vean la tonina wow que tonina tan bonita bueno y lo dejamos templadito un poquito templado no tampoco tan abiertos y soltamos el tarro y listo ella se hunde y queda perfecta uy tan bonita la tonina vean la vela vean la vela y y y y y bueno parceros miren este hermosísimo atardecer y vean las bocas del pauto allá queda las bocas del pauto y les presento a John Cajaro John Cajaro hermano está rojito 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 mi perro el sol si o no ahora se está cogiendo piel morena bueno parceros vean vamos a guindar en nuestro último calandrio profundo para venir a revisar ahorita más tarde espero darle sorpresas parcerito entonces quédense atentos como pueden ver nos vinimos a hacer una pesca nocturna estamos yo sé que no ven nada pero estamos aquí en las propias bocas bocas del pauto entonces parceros esperemos tener una buena captura y grabar el momento listo parceros vamos a hacer una pesquita nocturna vamos a ver listo parceros mira andreita está motivada parceros mire acabamos de llegar y andreita ya enganche su primer pececito vamos a ver ojalá sea un buen pececito vamos andreita uy fui madre aguajío peléalo peléalo bien bien muy bien andreita que cree que es no sabe uy una sierra no 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 soy un licuro uy otro barbie al choc uy un mapurito un mapurito andrea bien 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 andreita bien andreita felicitaciones su segunda captura muy bien lo único que les digo es que solo hay un salado en el bote no sé quién será no sé un mapurito una especie muy bonita y el salado y el salado jalo y el salado jalo el salado jalo si hágale carne carne bien andreita bien andreita tu mapurito bien quieres saludar a alguien quieres saludar a alguien no un saludo quiero a que me dejo venir a mi amorcito que me dejo venir que me dejo venir que sabe que me gusta esto entonces para ello ay bien bien andreita muy bien te felicito está muy hermosa captura y espero que tengas muchas más muchas muchas pero muchas más pescas oyo ojalá y gracias bueno andreita échalo ahí para que no se nos vaya a morir bien parceros ahora falta mi parcerito John Cajaro a ver qué y salado man bueno parceros aquí estamos y vamos a seguir haciéndolo no olviden suscribirse y compartir los videos muy bien parceros un saludo muy especial a las personas de Perú unas personas muy chéveres que yo sé que van a seguir de pescadamos así es pescadamos hasta adelante si si siempre siempre vamos a ver parceros aquí ya otra pesquita de mi parcerito de John Cajaro que es ah es un pescadito pequeñito bueno ágale ágale parece que son parece que son caribes mano vamos a ver bueno ahora si parece que sí caribes de 14 libras hermano por fin parece que por fin dijo que era un burrón de caribe mano mire ese burrón mire ese burrón de caribe mire ese anzuelote que le metió mire ese anzuelote esos bichos son descarados si o no ese me ganó ese si me ganó y es que mire mire ese anzuelote que se sampó ese bichito bueno bueno vamos a ver espere bueno parceros mire uff de madre venimos a revisar la primera anzuelo y tenemos un pez parcerito vamos a ver que es uy un barbi ancho listo si si ya ya hágale ya lo puedes sacar buena uff uy hace poco cañó buena pana bien eso ahora está vea bien eso eso Dios Dios nos bendice gracias Diosito gracias por esta bendición de darnos unos pececitos ay que alegría me da que bonito barbi ancho parceros vea buena amigo bien 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 pana la pesca de chulundun de chulundun chulundun es la estrategia cierto la pesca de chulundun de donde salió ese ese nombre amigo eso lo siguiente es algo que nos invirtamos para ser más breve o sea más fácil la pesca ahhh no se esté molestando con una cuerda larga ni nada entonces usted lo tira y lo saca breve si pero el nombre de donde proviene no eso es con el tiempo eso es un nombre coloquial si ah ok es como como un sobreaporte ahí había un pescado si ahí se fue otro pescado porque emburrulló todo el nilo vea emburrulló si hay otro wow que bueno él dice que siente otro pececito por ahí ojalá sea nuestro pez monstruo ay se nos fueron bien 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 será que es una rama uy ojalá sea otro otro ah este está veniendo carnada si viene 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 no lo sabemos no sabemos ay un uy ese es un mapurito parceros como el que acabo de sacar mi amiga Andrea ay que bien que bien salte el pescadito primero eh carnada listo o sea oh un mapurito muy lindo ven ah bien el parcero sabe muchísimo de pesca yo lo quiero felicitar Freddy lo quiero felicitar parcero sabe mucho sabe muchísimo de hecho me ha enseñado muchísimo y le agradezco por por atendernos en su casa no igual cuando sea amigo gracias parcero gracias por 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 ese gracias gracias por esa hospitalidad que usted tiene y Dios me lo bendiga siempre parcero listo bueno vamos a seguir vamos a seguir parceros que esto continúa empezando con el primero bien 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 uy parceros uy que alegría mano otro barbianchito mano otro barbianchito uy que bueno ay vea este otro barbianchón lindo que bueno entonces claro entonces vamos a ver parceros vamos a seguir cargando y mirando no tenemos más ahí en la en la en la no no ah listo bien vale ah si así claro hay pescado pescadito vea en un solo calandrio hemos sacado dos hay tres uy otra otra sierra ah pensé que era un bar un yaqui no no es pescado buena buena mi Diosito es muy grande con nosotros y nos ha dado muy buenos muy buenos peces ah que bueno mano esta como no tiene medida toca soltarla esa como no tiene talla toca soltarla ¿verdad? si tenido y un abrazo para todos parceritos vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a seguir y esto continúa bien 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 uy parceros no la van a creer son nuestro cuarto calandrio y mire tenemos un barbianchito este barbiancho ya está muy pequeñito toca liberarlo si vamos vamos a liberarlo para preservar las peces entonces mirenlo ahí pequeñito ay le tiró un pescado grande si mire eso como lo rayó será el valentón ahí lo rayó todo bueno hágale pues se fue nuestro barbiancho bien parcero bien bien lo felicito y vamos a ver que más tenemos parceritos uy parceros uy parece que cogimos un pescado grande dios mío gracias está pesadito ay dios mío están en el último dios mío en el de cuatro anzuelos que hicimos ay diosito lindo que sea un pescado grande ay jalo bonito es un pescado grande grande se fue se fue ay no puede ser bueno gracias gracias a dios yo les cheque ronco huevo si yo también les cheque ronco era un bagre claro una bagra una bagra bonita bueno parceros seguimos en esta aventura uy no que emoción mano bueno vamos a hacerle uy no tenemos otro pescadito uy gracias a dios está bonito cierto ay si mira ese aguaje déjese ver que es que es que es que es uy mucha colota uy un bagre una bagra una bagra una bagra una bagra una bagra rayada una bagra una bagra ya le vi la aleta de arriba una bagra una cachama no puede ser uy una cachama parceros wow jajaja bien jejeje bien bien buena 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 bien parcero bien 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 jajaja uu que cachama tan hermosa parceros vean esta hermosura de cachama wow una cachamita de 12 libritas aproximadamente miren la cava miren la cachamita wow que cachama tan hermosa vuelta de la perro vuelta de la perro para el otro lado miren ay que hermosura de cachama parceros vean miren esta cachama tan bonita wow que buena parcero bien bien gracias a mi dios gracias a mi dios gracias diosito gracias por ayudarnos en esta pesca gracias a las personas que nos dan nos dan mucha energía siempre que les digo parceros envíenme la mejor positiva gracias a todos no olviden suscribirse al canal ay que belleza man muy bacana esta pesca parcero bueno parceros vamos a a liberarla a liberarla a un acuario de aceite ay que belleza de cachamita parceros vean esta pesca tan hermosa gracias mi diosito lindo mano gracias bueno parcero vamos a seguir cargando y a seguir mirando a ver como 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 hacemos sé que con linterna es muy difícil hacer la 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 muestra pero pues pero pues nos toca así porque es difícil el acceso de la luz si son pesquitas nocturnas muy bien ahí parceros vean ay otro barbiancho parceros y esta que se chinga el barbianchito vean el chingo de una vez miren eso no que barbianchos tan bonitos mano vean pero mucha cachamata tan hermosa uy parceros bueno vamos a seguir un hermoso barbiancho miren otro pescadito ay un cajaro un cajarito del de John cajaro espera 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 ese está más grande ay un cajarito hermoso parceros venga John John cajaro espera espera que se suelta ya no libéralo perro estoy amarrado así libera su especie mano libera su cajarito John cajaro ahí está más grande cierto que sí sí claro una vez más hay harto cajaro mano sí uno parcero con este es el cuarto cajaro que vamos a liberar hágale pues otro 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 uy sí otro 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 pescado otro pescado ay madre venga mientras antes libera el otro ay sí un barbianchito chiquito uy se fue el cajarito sáltelo sáltelo bien 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 parceros gracias por preservar parceros gracias realmente es muy importante hacerlo cuarto cajaro liberado cuarto sí o no está en aumento está en aumento John cajaro cómo le parece su apodo John cajaro me apodaron John cajaro capturar tres cajaros duro duro otro no otro listo parceros entonces ya les muestro el otro el otro pescado buenas 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 al ouro que será mano uy sebastián uy sebastián otro mapurito no ese es un barbiancho grande ese es otro barbiancho perdón sebastián donde uy un barbianchote no 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 venga venga espere sueltele sueltele nadie le sueltele nadie usted perro ya 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 suelto ya suelto eso uy un barbianchote sebastián buena 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 mi perro hágale sebastián uy no no es un barbiancho uy vea ese barbianchote bueno es como un cruzado verdad porque eso tiene manchitas como el mapurito vea buena sebas alcelo 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 mi socio buena bueno se metió un brinco muy bravo buena buena sebastián un saludito muy especial para quien para mi novia mire mire mi amor mire no que no mi amorcito gracias por dejarme venir te amo mucho feliz aniversario ay verdad para cuando usted cumpla por ahí 30 años y quiero volver a ver este video se acuerda no lo hay que ir no lo hay que ir tonto uy es que hermano uy Dios mío lo saca uno y se atortó la mano tan nervioso oye mi perro ese bicho a lo muy duro a lo bien ay que buena que buena que buena que buena que buena parcero felicitaciones ya tiene talla claro tiene talla ese pescado está excelente se lo merece perrito si ve que cuando uno libera el río lo premia a uno parcero lo felicito a